Saludos amigos de MasterB365.com a través del canal de la suerte.com vamos con información de Gostring para hoy domingo 11 de septiembre por cortesía de MasterB365.com Saludos Juliánez, quienes hablan José Elías Ibáñez bien, vamos con información primera competencia, 1100 metros en arenas tenemos con el 6 Open Carry y More Drama, número 5 6-5 en la primera, en la segunda carrera de esta tarde en Gostring jugaremos al número 7 Nacho papa con características de fija en la tercera jugaremos otras fijas para hacer una redoblona, gran pick el número 5 que lleva Sonny León, nos gusta para ganar también, aquí fue retirado el 6 Mateo en la cuarta carrera retirado el número 3 exageradora, estaremos con Sara Cali, la número 5 y FaceTree Sara, la número 6, 5 y 6 en la cuarta carrera, en la quinta competencia vamos a quedarnos con Mick DeBeauty con Jaramillo, nos gusta para ganar, esta lleva la número 8 y Enemiga Bella Romance la número 1, retirada la número 11 en la sexta, fueron retirados el 1 el 2, vamos a jugar fija la número 4, Vigil Ana, la número 4 con Reyes Ramos que el Ganyer ganó 4 carreras en la séptima competencia tenemos también con otro fijo Forest Survivor con el Tendón Pérez número 2 en la séptima carrera en la octava 1000 metros en tapeta para llegos de 3 y más años retirada la número 5, vamos a jugar a Running Memory, también con el Tendón Ergal Pérez, la número 4 que está en gran favorita 2 a 1 y la enemiga Miss Auremec, la número 2 que nos gusta para sorprender que ya viene a ganar muy bien, el 4 y el 2 en la octava carrera, llegamos a la novena, 1000 metros en tapeta Candy Moon, la número 5 que nos gusta para ganar, esta hija de Candy Ray, y como enemiga Baby Blue, la número 3 estas son las dos en la última en busca del pollito en brasa para la casa